Bueno, lo primero que todo, la verdad que quiero agradecerle a todos los convencionales panameñistas que han venido de manera masiva y entusiasta a participar de esta fiesta democrática. El 91% de los convencionales han asistido, mucho más allá de cualquier expectativa que pudiéramos tener y eso a nuestro juicio demuestra la voluntad y el espíritu de cambio, de renovación que hay dentro del partido panameñista. Los convencionales han venido porque no quieren seguir en lo mismo, los convencionales han venido a decirle no a la continuidad y sí a la renovación y al cambio que estamos proponiendo. En esta ocasión voy a ir a las bases, mi unidad primero va a ser con las bases del partido y luego espero que ellos se sumen también. ...que esta convención ya es un éxito, estamos hablando que tenemos 1.367 convencionales de 1.500 participando en esta convención. Esto es un porcentaje del 91%, esto es histórico, es la convención yo creo que con mayor participación en la historia del partido panameñista eso demuestra que todos los convencionales, los dirigentes, la estructura, hay una expectativa, hay un ánimo muy grande por tomar y hacer las cosas bien y corregir el rumbo que está llevando este partido y corregir las cosas como se han hecho. Así que me llena mucha alegría ya de salida, esto es una gran victoria para el partido panameñista porque estamos logrando una participación masiva y bueno, vamos a esperar los resultados. No, 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 yo me siento muy tranquilo, muy cómodo con lo que estoy viendo. La verdad que bueno, lo principal, mire, este es un movimiento donde el partido tiene que salir victorioso y ya con decirles que el 91% de los convencionales está participando, se hizo presente aquí, yo creo que todos tenemos que estar claros que ya las cosas van bien. Bueno, debido a que todo el directorio nacional del partido y su junta directiva puso los cargos a disposición de la convención, tenemos ahora una elección el día de hoy para lo que va a ser la acogencia de un nuevo directorio nacional que regirá el partido por los dos años que lancian falta a esta actual junta directiva y directorio. Regirá el partido desde este momento hasta el 2021 que hay otra convención. La convención es exclusivamente para aceptar la renuncia y se escoge entonces lo que va a hacer quienes son los nuevos directores del partido.